Desde la misión que le ocupa como comunicador en el Frente Combativo, Frandaniel Rodríguez García ya tiene experiencia en anteriores bastiones universitarios. En este Día Nacional de la Defensa, más de mil estudiantes y trabajadores de la Casa de Altos Estudios Carlos Rafael Rodríguez participaron en las actividades concebidas en varias áreas dispuestas para la enseñanza de especialidades como servicios médicos, armamento, comunicación, ingeniería y artillería. Junto a los universitarios compartieron los máximos representantes del Consejo de Defensa en la provincia, su primera secretaria del partido, Marídez Fernández López y Alexandre Corona Quintero, gobernador del territorio. Así, esta avanzada juvenil complementa la preparación desde el fortalecimiento de la capacidad defensiva para, en medio de una guerra de cuarta y quinta generación, también estar listos desde estos frentes al llamado de la patria. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.